Y me contó un pajarito que dejaste el tereré de los días pasados porque de a poquito ingresó el frío, llegaron las lluvias desde horas de la madrugada también algunas tormentas que quizás se registraron y parece ser que la mayoría de ustedes eligió un buen mate a esta hora si bien estamos en pleno mediodía, algunos ya preparando también un rico menú y algunos seguramente también comieron. ¿Cómo se viene para este día de jueves el pronóstico? Nosotros te estuvimos adelantando tiempo inestable. Las tormentas te cuento que se van a debilitar en horas de la tarde para acá, para la zona sur, pero se mantiene la alerta para la zona norte y centro de nuestra provincia. Atención con este dato y es lo que quiero destacar del pronóstico. En horas de la tarde hay altas probabilidades todavía de caídas de granizo que si bien no se registraron durante el transcurso o ahora hasta el mediodía, hasta la tarde la alerta se mantiene. Vemos cómo se comporta el porcentaje de humedad en el ambiente que los días pasados se mantuvo bastante seco. Subió un poquito y eso es una buena noticia, sobre todo para el ambiente en general en nuestra provincia y va a tener una variación del 47 al 97 por ciento. Con respecto a la fase lunar te cuento que estamos en el segundo día de la luna cuarto creciente. Vamos a ver cómo amaneció con mínimas generales que de a poco dan cuenta de un ambiente un tanto mejor, más templadito. Mínimas generales de 18 a 21 grados y las temperaturas máximas para esta jornada de entre 24, 25 y 29 grados. Destacando una vez más para la zona norte de nuestra provincia, desde El Dorado se va a estar registrando la sensación térmica máxima a nivel provincial.